Genia pero relajado, tranquilos. Maite Adria en su segunda subida de escenario nos va a cantar ¿Qué nos va a cantar Maite? Cinco farolas. Vamos a recibir a Maite Adria un fuerte aplauso porque le cuento trabajo subir la escalera La escalera Con ustedes Maite Adria Un aplauso para él Yo no escucho lo que dicen Las lenguas de vecindonas Porque de sobra yo sé ¿Por quién está su persona? Cinco gusanos azules Algunos verán Cinco farolas Desde su casa A mi casa Desde su boca A mi boca Cinco añitos que me quieres Cinco añitos que me adora La gente que sabe La gente que sabe Que saben que Nuestra cosa Si yo sé Si yo sé Que él me quiere Como le quiero Va a quedarte Va a quedarte En el recuerdo Al plegadero Desde su puerta misma Hasta mi puerta La linda muerte No cría hierro No cría hierro No cría hierro Yo no quiero ni saberlo Vecina Vecina Cierra esa boca Y no me vengo a decir Que él va a casarse con otra Los cinco añitos que van Ay, cariéndole Una trasera Son un cordel En mi cuello Que la garganta Y me ahoga Con carbón El sentido Que la cama En esa bota Al que juró Tantas veces Que el amor Persona Si ha fallado Las cinco Cinco coronas No hay Venida De uno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!